Hola, mi nombre es Francisco Tapia Contreras, soy ingeniero agrónomo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias con especialidad en olivicultura y la biotecnia. En esta oportunidad les voy a hablar de la evaluación de variedades que llevamos a cabo en nuestro país. La idea es mostrarles un poco la diversidad varietal que existe en el mundo, hay alrededor de 2.000 variedades, todas ellas, en su mayoría, generadas en distintas zonas geográficas, distintas zonas climáticas y que hoy día muchas de ellas se están incorporando al sector productivo chileno. Para ello, nosotros hemos montado un jardín de variedades en el Valle del Huasco, la región de Atacama, donde estamos evaluando las principales 38 variedades que existen comercialmente en nuestro país. Bueno, de ellas hemos encontrado, luego de una prospección, que existen variedades que durante los últimos 400 años se han desarrollado en este país en forma, digamos, a través de clonación o hibridaciones naturales y que hoy día una de ellas ha tomado importancia mundial, que es la variedad azapa o sevillana. Junto a ellas se están evaluando variedades provenientes de los principales países productores de aceite de oliva y de aceituna del mundo, como Italia, España, Grecia, Marruecos, etc. Y llevamos a efecto un estudio sistematizado, viendo el comportamiento agronómico, es decir, incidencia o tolerancia a plagas, enfermedades, rendimiento, kilos de olivas cosechados y también rendimiento graso, en el caso de las variedades aceiteras. Toda esta información la estamos difundiendo a través de boletines informativos, libros y, por supuesto, en nuestra página web y también, bueno, a través de esta cápsula. Bueno, esto es parte de la cápsula y hasta la próxima. ¡Gracias!